¡Buenos días! Son como las 7 y media de la tarde, hoy el lunes, y me dispongo a salir a andar un poquito. Voy a ir a recoger a una de las comadres y nos vamos a ir por los caminitos que nos gustan a nosotros. Yo creo que el año pasado grabé algunos trocitos, pero solo un día porque salíamos casi todas las tardes y no grababa casi todas las tardes, es lo mismo. Hoy ha sido un día de lunes, he editado 3 vídeos, madre mía, soy una campeona, he hecho todas las tareas de lunes, he limpiado un poco la casa, he cambiado las sábanas, todas esas cosas, he puesto lavadora y bla bla, y eso básicamente he estado editando vídeos a tope. Que ya sabéis lo trasado que lo llevo, oye, y que estoy viendo un mogollón de canales que sigo, todos se van a ir de vacaciones en agosto y no van a hacer nada. Y eso estoy pensando que no sé qué hacer, pero claro cuando veáis esto ya será agosto porque al ritmo que voy, que soy una lentorra, pues seguramente ya será agosto. En fin, que Antonio me ha dicho que hoy se queda en Sevilla a dormir porque iba a terminar tardecillo de trabajar y luego se quería ir a jugar fútbol, y vosotros sabéis que he jugado al fútbol a las 10 de la noche y ese tipo de cosas, sobre todo en verano que hace muchísimo calor. Me ha dicho que quería jugar un poquillo al fútbol, así que hoy no viene a dormir y no sé si mañana o pasado yo iré a Sevilla o algo, no sé, ya vemos que no organizamos la semana, pero esta semana el jueves viene la feria aquí en el pueblo, así que ya Antonio toca con su grupo todos los días aquí en la feria, así que estaríamos por aquí, de Fistuki, y nada, me he dejado hablar, me voy a poner andar, bueno, aunque voy a llegar a casa de la comadre a recogerla, y ahora nos pondremos a andar las dos juntas, pero bueno, que vamos a dar un paseadito a ver si muevo el esqueleto que llevo todo el día editando en el sofá, y estoy hecha una flojilla, así que nada, que ahora os veo. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya he llegado de la caminata con la comadre, y como me he traído la esterilla voy a hacer un poquitín de yoga, y no sé si algo de abdominales para completar el ejercicio de hoy, y luego me he dado una pedazo de ducha, y una cenita a gustito, y tengo muchas ganas de ver Netflix, y mucho miedo a quedarme sin Mega. Estoy un poco racana de Mega, pero creo que tengo suficiente, pero no sé, es que tengo miedo a quedarme sin Mega. Hoy voy a ver Netflix, porque me he dado cuenta que en la tele no hay nada. ¡Oh, me quedo sin batería! ¡Oh, me quedo! bueno ya estoy en la cama con el libro y creo que no me queda mucha tarjeta de memoria pero es que se me olvida decir es una cosa súper importante y es que ya tengo fecha de la operación madre mía y no lo he dicho porque es que me llamaron el día que iba camino de tarifa para la playa con mis primos y mi madre y eso y ese día con tanta gente no sé que no sé cuántos ya no dije nada y luego los siguientes días tampoco grabó mucho lo único que grababa ha sido lo de la reforma de la terraza y poco más no he grabado mucho y se me ha olvidado se me ha olvidado deciros pero ya tengo fecha para operación no quiero decir la fecha exacta porque sé que os vais a preocupar mucho me vais a estar preguntando que cómo va que cómo ha ido que no sé qué que no sé cuánto que os lo agradezco infinitamente pero no sé si no voy a poder contestar seguramente a lo mejor no tengo me voy a mano no voy a poder deciros nada y no quiero que os asustéis ni ninguna cosa de esas no sé si al final lo diré por instagram ya veré o pondré cosas o diré algo no lo sé pero es al final de agosto eso voy a decir que es al final de agosto no voy a decir el día exacto pero es a finales de agosto y nada estoy bastante tranquila y y nada esperando a ver qué tal creo que va a ser algo rapidito en realidad según lo que me han dicho sólo tengo que estar ingresado un día al día siguiente me voy para casa y ya sabéis que ya os he hablado sobre la operación que estoy tranquila y eso así que eso que por fin ya tengo ya tengo fecha que el otro día os dije que no habían llamado todavía pues justo el día jueves creo que fue el jueves pasado que íbamos camino de la playa y me llamaron me llevamos en el coche y me llamaron del hospital para darme fecha y eso y no sé si lo diré al final por instagram o subir alguna foto o algo parecido o no sé ya veremos pero está pendiente por si acaso pero vamos que os contaré todo y todo lo que pueda hombre supongo que no voy a grabar y no sé hombre la operación no pero digo ni en el hospital ni ninguna cosa de esas supongo no lo sé ya veré no tengo manera pero bueno que eso que quería que lo supiera que ya se la fecha y nada que quiero un montón que me voy a poner a leer que tengo el libro un poco abandonadillo y aquí me voy a acostar con la camita para mí sola por cierto que aquí tengo otra colcha de mi abuela lo que pasa que está de mi madre la de mi madre está aquí y la mía pues está en mi casa estoy viendo como no estoy viendo lo estoy viendo así por encima lo tengo puesto de fondo la serie esa nueva que han sacado del niño ese que un médico no sé qué de doctor creo que sea algo así no sé y cuando estaba el niño de base motel que no puedo dejar de verlo como niño de base motel que es muy parecido pero bueno bueno físicamente es el personaje me recuerda un poco bastante igual así rarito bueno qué qué nada que tengo un libro abandonado voy a ponerme a leer y ya mañana nos vemos así que nada que buena noche que quiero mucho y que nos vemos mañana buena noche adiós buenos días me dispongo a salir a la calle a este mandaillo quiero comprar fruta y verdura hoy me voy a hacer de comer lenteja tengo que llevar un paquetito a correos y otra cosa no tengo que llevar correo esto también tengo que llevar correo nada eso voy a comprar frutita verdura voy a hacer lenteja y hace las tareas de ama de casa tengo aquí una forma con la mochila y todo abierto y organiza un poco porque menos desastre esta mesa la quería yo pintar porque este color de mueble me parece horrible pero después de la experiencia que tuve hace creo que fueron dos veranos o tres no me acuerdo que pinté ese mueble lo pinté en blanco esa mesa la pinté turquesa que más pinte a pinte el cabecero de mi cama las dos mesitas de noche el mueble el espejo lo pinté dorado este espejo era dorado pero lo pinté dorado mate y después de la experiencia que tuve pintando un mueble y yo no soy nada manita es la verdad y da igual no lo pintó y no pinte esa mesa pero no me pega nada y es un color que es que ese color porque lo hicieron porque hicieron los muebles de esos colores y quería pintarla pero me dijo antonio anda ya déjate de pintar porque me dio un lote de pintar ese verano y sabéis si buscamos una mesa baratita en Ikea y la ponemos pero de momento sigue ahí la mesa feorri y esa es una de las sillas de las que pusimos nuestra boda que la tenía en el despacho de mi casa luego me la llevé al estudio del estudio volví al despacho y del despacho subió al estudio de antonio que iba a ser trastero antonio quiere recuperar el estudio y me ha vaciado todo y me ha traído todo para acá me ha traído la silla y me ha traído todas las cosas del estudio las cajas bueno estoy indigna con eso porque me ha llenado esa habitación parece un trastero ahora mismo la tengo llena de cajas y qué coraje me da eso y no sé qué voy a hacer con todas esas cajas pero bueno en fin antonio me ha echado de su estudio a ver si voy a poner aquí porque no puedo hacer cosas con una mano esto aquí esto aquí y listo pues eso también tengo que comprar agua porque aquí no se puede beber agua del grifo porque está súper mala y tenemos que comprar agua mineral este otro mueble que me gustaría pintar aunque no tiene el mismo color del otro que es horroroso pero tampoco me gusta y las puertas estoy deseando pintarla también las puertas me gustaría que fuesen blanca porque es que está blanquita toda mi casa entera blanquita la escalera gris todo lo pila esa puerta la pinté de gris pinte toda blanquita y gris a las puertas esas marrones no vienen al caso para nada y ya le he dicho a antonio que cuando vea una oportunidad como ahora que está con la empresa cuando veo una oportunidad de algún carpintero chuli que me las quiera pintar y cambiarle los pomos que son así dorados son reguleras cambiar los pomos y ponerle un poco más monas poco a poco poco a poco yo dije que me apropié de la casa y poco a poco la vamos poniendo a nuestro gusto un poquito sin gastarnos mucho porque tampoco tampoco podemos así que bueno voy a hacer todas las tareas que me he despertado charlatana madre mía decían que este verano no llegaba el calor pues ya ha llegado no he podido solucionar lo de correo porque el correo cierra a las 11 aquí así que tendré que ir mañana más tempranito ya he comprado todas las verduras y todas las cosas y hacerme una lentejita con verduras monto mi oficina aquí y aquí estoy editando vídeos pero hoy no tengo ya tengo subido uno para hoy y otro para mañana y que ayer me dimos un buen lote voy a sacar una lavadora que tengo puesta ahora y ya tengo casi todas las tareas hechas de hoy y voy a hacer la lenteja y me voy a beber un litro de agua que se, Dios mío hay que ver el pichi este que tiene esto así y me voy enganchando en todas las puertas, mirad voy así mira y voy, entro rápido en la puerta y me voy enganchando en todas las aguas me quedo enganchada con el pinche mira, mira el hueco ya que tengo aquí hecho de engancharme en los pomos de la puerta no sé qué me pasa y es que ya me ha pasado 10 veces y me sigue pasando porque se me olvida y entro en la puerta y es como me quedo enganchada, Dios mío ay, qué pava me he puesto un vestido de mi madre super mega viejo que tenía ahí para no mancharme haciendo la comida y voy a vaciar las tarjetas de memoria porque no puedo seguir grabando porque las tengo llenas la compra de hoy ha sido agua, leche, pimiento, manzana, calabacín, cebolla, tomate, zanahoria sandía, una sandía inmensa y pimentón dulce y pimentón picante esa ha sido la compra de hoy, leche y una botella de leche y seis botellas de agua de litro y medio menuda pinta tiene las lenteas uuuh, qué rica no las he probado, tienen que estar súper ricas porque la pinta que tiene me han salido como a mí me gustan a Antonio no le gustan así me han salido sequitas, sequitas, sequitas como un poquito cardo, a Antonio no le gustan más cardositas pero a mí me gustan se me han pegado un pelín pero no están quemadas, están salvables mmmm lentejada bueno, me acaba de entrar la inspiración no estoy desnuda estoy en bikini y me han entrado, han estado tomando un poquito el sol en el patio aunque no mucho porque de repente se me ha ocurrido tomar sol cuando ha venido la bala de calor más grande todo el verano y hace mucho calor me he remojado un poquito y he estado diez minutos como mucho con protección 50 vamos se me ha ocurrido que tengo ganas de ir a hacer fotos aunque no me he traído mi cámara solo tengo esta que hace muy buenas fotos la verdad y le he dicho a Antonio que me traiga la mía pero va a llegar creo que un pelín tarde así que a lo mejor para hoy no voy a poder tener la cámara pero me quiero ir un día con Antonio pero hoy me voy a experimentar me he puesto una mascarilla en los labios ahora me voy a poner una mascarilla en la cara me he hecho una 30 aquí es que no se ve bien no se como enfocarme la espera que se vaya un poco el calor de la muerte aunque me hace calor igualmente luego pero bueno voy a ver la luz esa bonita de la tarde este y eso y me voy a ir a hacer fotos y si queréis y os venid no sé si me acordaré de grabar a la vez que hago fotos y todas esas cosas pero lo intentaré bueno voy a dejar de hablar en bikini que parece que no llevo ropa voy a ponerme una mascarilla bueno me he puesto esto tampoco nada del otro mundo tampoco me quiero hacer yo fotos ahora de de modelo de nada y voy a buscar algún sitio chuli para hacerme algunas fotos a ver si encuentro algo a ver si encuentro algo y a ver si yo estoy inspirada porque yo posando soy la peor vaya pelo creo que me lo voy a acabar recogiendo no me matéis pero estoy super incómoda bueno a ver que encuentro tengo un pequeño problemilla y es que con el trípode este que tengo en la cámara que es super pequeño y diminuto pocas fotos puedo hacerme no sé dónde lo voy a apoyar la verdad le he dicho a Antoni que me traiga el grande pero claro cuando venga ya no me da tiempo o sea que hoy estoy perdiendo el tiempo básicamente mañana tendré que volver a hacerlo pero es que además he cogido el día de más ola de calor del mundo pero bueno ya de camino voy a ir a buscar algunos sitios localizaciones como dicen la gente moderna y voy a buscar algunos sitios chulos y así ya tengo buscado por mañana o pasado o cuando sea pero me gustaría que me ayude a San Antonio pero no sé si va a poder ser porque es el chico super ocupado bueno me he venido aquí a un camino un poco perdido tampoco te creo que esté tan perdido que es aquí al lado de hecho es donde vinimos Virginia y yo allí a andar y por aquí suele venir gente a andar a correr y ese tipo de cosas pero todavía está el sol un poco demasiado alto tendría que estar un palín más bajo pero bueno voy a ver qué puedo hacer ve que no está tan perdido que ha apagado la cámara y se escucha un coche ahí ahí viene un coche me muero de vergüenza y 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 amor, tanto cariño y tanto todo que os quiero mucho, que nos vemos mañana buena noche, adiós